Coches de choque, carrusel y hasta un recinto de juegos hinchables. Estas son algunas de las atracciones que nos encontramos en la miniferia que está ubicada en la avenida San Lorenzo y que permanecerá abierta hasta el día 10 de enero. La oferta la completan los tradicionales puestos y tómbolas y hasta una cafetería churrería. Junto a ella un año más la gran pista de hielo para patinar. Un lugar donde pasar un buen rato e incluso aprender si no sabes por qué hay una zona habilitada de iniciación. Una oferta variada para toda la familia abierta al público todos los días desde las 12 de la mañana y hasta las 11 de la noche. Además próximamente a partir del día 1 se pondrá en marcha un trenecito que recorre la ciudad. Hará rutas gratuitas en horario de mañana y tarde con salida desde el Parque Botánico.